Argentina contra Ecuador en la Copa América 2024 y USA quedaron 1-1 y se fueron a penales en los penales la cronología de la siguiente Messi falló, Mena también del equipo de Argentina Álvarez anotó Minda falló, Macalister anota y Yeboah de Ecuador Montiel anotó y Caicedo también y el gol que definió todo fue el de Otamendi de penal así fue y las alineaciones del encuentro por parte de Argentina el Diego Martínez, Molina, Romero, Martínez, Tagliafico, Rodrigo de Pol, Macalister, Fernández y González y en la delantera Messi y Martínez si quieres enterarte de las tendencias suscríbete al canal muchas gracias y hasta la próxima chau chau